Que tal amigos, les habla BenjaFutbolero y soy bienvenidos a un nuevo video para el canal En este caso les traigo un video nuevo amigos Con dos participantes incógnitos que lo sabrán en el video amigos Así que les explico un poco de que va el video El video se trata de comprar, vender o ceder amigos A lo mejor lo hayan visto en otros canales de Youtube amigos Así que, pero para los nuevos les explico más o menos de que se trata El video se trata amigos que yo les enviaría a mis amigos Una foto amigos que parecerán tres jugadores de fútbol Y ellos me dirán a quien compran, a quien venden o a quien ceden amigos Si, y como participan dos amigos vamos a ir primero con el primero obviamente Y luego con el segundo amigos y vamos a ver cuáles son sus respuestas Y eso amigos, sin nada más que decir Vamos con la conversación amigos Bueno chicos, ya estamos con mi primer amigo Que se llama Jorge y va a ser el primero En decirnos a quien compra, a quien vende y a quien cede Así que vamos a decirle Bro, ¿estás listo? Vamos a esperar su respuesta Vamos a decirle Bueno, ahora va el primero Bueno amigos Vamos a enviarle el primero que vendría siendo este Dale con todo Pony Vamos a esperar amigos A ver A quien compra, a quien vende y a quien cede entre Ter Stegen, Alison Baker y Ederson amigos Ahí pueden ver la imagen Compro a Ter Stegen Epa, compro al alemán Cedo a Ederson porque es más joven Bueno, bueno, sí Y vendo a Alison Dale Ahora va el segundo Bueno amigos Él dijo que Compro a Ter Stegen Cedía a Ederson y Vendía a Alison Bueno, vamos a enviarle el segundo amigos Que es Este Entre Laporte Matis Delic Y Van Dijk Bueno amigos Miren Ahí me esforcé Haciendo las imágenes Amigos Así que estamos Con el primer concursante De los dos Que van a participar En el video Así que Esperaremos su respuesta Esta está Un poco más complicada Pone que Compra a Van Dijk Y cedo a Delic Porque es más joven Vendo a Laporte Buena Bueno Buena Decisión Mi amigo Ve harto fútbol Este sí que es Medio fanático al fútbol Así que Así que Ahora Va El Tercero Bueno amigos Ahora le enviamos el tercero Que es Nada más ni nada menos Que entre Fede Valverde Arturo Vidal Y Condogbia A ver A quien A quien Compra A quien vende Y a quien cede Amigos Ustedes también pueden ir Dejándome los comentarios A quien compran A quien venden Y a quien cede Vamos a ver Que nos responde Compro a Arturo Vidal Cedo a Valverde Y vende a Condogbia Amigos Muy buena Muy buena Lo que dijo Claro Porque donde Valverde Es más joven Bueno Ahora va El cuarto Le diremos Bueno amigos El cuarto Es Esta está Más difícil Amigos Vamos a ver Esta es Entre Luis Suárez Haaland Y Lautaro Martínez El Toro Vamos a ver Que Es lo que nos Responde Nuestro amigo Jorge Y le damos La gracias También por Querer participar En el video Y tener Disponibilidad Para responder Compro Lautaro Martínez Cedo a Haaland Y vendo A Luis Suárez Por su edad Ahora va El Quinto Esta Es Esta amigos Que está Rodrigo Ansufati Y Vinicius Junior Amigos A ver A quien Compra A quien Vende Y a quien Cede Chicos Compra A Rodrigo Goez Cede Ansufati Y vende A Vinicius Junior Hay amigos Ahora va El sexto Le diremos Así que Vamos a Enviarles Nada más Ni nada menos Que Esta Que está Bellerin O Bellerin Como se diga Wan Bissaka Y Alexander Arnold A ver A ver Que nos Dice Compro A Alexander Arnold Cedo A Wan Bissaka Y vende A Héctor Bellerin Ahora va El séptimo Le diremos No recuerdo Cuántas son amigos Pero Uy disculpen Me salí del chat Pero No son Muchas amigos Vamos en la De Wan Bissaka Y solamente Faltarían Dos Que sería Comprar Mbappé Y vende A Cristiano Ronaldo Vamos a decirle Ahora va El último Y el último Es nada más Ni nada menos Que James Rodríguez Filipe Coutinho Y Eriksen Ahí está Amigos El último A ver Que nos Dice La última Amigos Compra Coutinho Cede A James Y vende A Eriksen Dale Bro Vamos a ponerle Gracias Por Participar En El Video Y Por Tus Respuestas Despídete De La Gente Vamos a ver Que nos Dice Muy buenas Respuestas Amigos De Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Amigos Son ocho Ocho Lo tendré En cuenta Para el segundo Participante Que es otro Amigo Vamos a ver Que nos Dice Mi otro Amigo Va a ser Que está Diciendo A mi Y nuestro Amigo Jorge Que está Escribiendo Que terminamos Con nuestro Primer Participante Dice Dale Bro Un saludo Para los Suscriptores Y que sigan Apañando este Canal Que cada vez Se pondrá Más bueno Adiós Muy buenas Respuestas De nuestro Amigo Jorge Amigos Así que Ahora Vamos a Pasar Con el Siguiente Participante Bueno Amigos Luego de Ver El primer Participante Mi amigo Jorge Ya nos Dijo a quien Compraba A quien Vendía Y a quien Cedía Amigos Así que Esas fueron Sus respuestas Ustedes pueden Participar en la Caja de Comentarios Diciéndome A quien Compran A quien Venden A quien Ceden Amigos Y Dejarme Juegos Amigos Dejarme Ideas Pero Sobre todo Dejarme Un buen Like Amigos Así que Ahora Sin nada Más Que decir Amigos Vamos Con El Segundo Participante Que se Llama Edgar Amigos Ya estamos Con mi Segundo Amigo Y Segundo Participante Del Video Así que Le estaremos Enviando La Primera Imagen Amigos Que es La De Allison Que Ustedes Ya Conocen Como Participante Mi Primero Amigo Así que Le enviaremos Esa A ver A quien Compra A quien Vende Y a quien Cede Amigos Disculpen Los sonidos Del ambiente Amigos Pero Esto es Natural Así es Hay sonidos Y hay ruidos Así que Eso Amigos Esperaremos La respuesta De mi Amigo Edgar A quien Comprará A quien Venderá O a quien Cederá Amigos Entre Ter Stegen Allison Y Ederson Amigos A ver Que nos Dice Estamos Esperando Su respuesta Amigos Dice Que Compra A Ter Stegen Vende Allison Y cede A Ederson Amigos Vamos a decirle Ahora Va El Segundo Vamos a enviarle El segundo Amigos Que es El de Laporte Matis Delic Y Van Dijk Vamos a ver A quien Compra A quien Vende Y a quien Cede Entre Los ya Nombrados Amigos Así que Esperaremos La respuesta Amigos Mientras Les digo Que Próximamente Ya se viene El Video Sorpresa Que les tengo Amigos Preparado También Si viene Mucho Más De La copa Libertadores Con boca Y El modo Carrera Con el Atalanta Muchachos Muchas sorpresas Más Para el canal Así que Activen La campanita Muchachos Para que Youtube Les notifique Cada vez Que yo suba Un nuevo Video Así que Eso Amigos Para que Y también Compartan mi canal Con sus amigos Para que Cada vez Seamos más Parte De esta Hermosa Familia Futbolera Amigos Así que Mientras esperamos La respuesta De Edgar Vamos a ver Que nos tira Que nos tira Un poco lento Mi amigo Para escribir Así que Lo tenemos Que esperar Dice que Compra A Van Dijk Vende A La Port Y cede A Matis De League Bueno Vamos a decirle Ahora Va El Tercero Vamos a enviarle El tercero Que es Entre Valverde Arturo Vidal Y con Dogby Amigos Vamos a ver A quien Comprará A quien Venderá Y a quien Cederá Amigos Ahí nos está Escribiendo De inmediato La respuesta Dejen su bonito Like Amigos Para que Me motive A mi Y me Incentiva A hacer Más De estos Videos Con Nuevos Participantes Y Se podrá Venir La Revancha De mi amigo Aarón Con su juego O otro juego Podría ser También Para que Sea más Divertido Ya que En el primer video Como recordarán No le fue Nada de Bien a mi amigo Así que Para que Haga una segunda parte Con él Dejen 15 likes En ese video Amigos Dice Dice que Compra A Vidal Vende A Condogbia Y Cede A Torreira Torreira Era Valverde Amigos Bueno Pero ya Se entiende Se entiende Que nos Estará Escribiendo Valverde Pon ahí Hermano Valverde Vamos a decirle Ahora Va El Cuarto Bueno Amigos Los errores Son parte De Así que Está todo Correcto Vamos a enviarle El siguiente Amigos Que es Este Que está Durísimo Luis Suárez Jalan Y Nada más Que el toro Lautaro Martínez Amigos Que nos dirá El pistolero Amigos Que ya saben Que es un goleador Mítico Del Barcelona Que tiene paso Por el Ajax Y también Por el Liverpool También Jalan Una joven Promesa Amigos Que está Comenzando Su carrera Y está En el Borussia Dormund Con tan solo 19 años Creo Y el toro Lautaro Martínez Que podría llegar Al Barcelona Se hacen rumores Amigos Así que Esperaremos Amigos Mientras La respuesta De mi amigo Edgar Muy dura La respuesta Amigos Igual Se debe tener Un poco De tiempo Para responder Y esto Es natural Así que Le tenemos Que esperar Y todo Amigos Para que piense Sus respuestas Así que Luis Suárez Jalan Y Lautaro Martínez Amigos Dice que Compra Lautaro Que venda Luis Suárez Amigos Y que Cede A Jalan Amigos Uy 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 Vamos a decirle Ahora Va El Quinto Bueno amigos Vamos a enviarle El quinto Al segundo Participante De este Vídeo Amigos Que es Nada más Ni nada Menos Que aún Más Duro Que es Rodrigo Godez Ansufati Y Vinicius Junior Amigos A quien Comprará A quien Venderá O a quien Cederá Amigos Duras Preguntas Amigos Duros Jugadores Grandes Jugadores Algunos Jóvenes Promesas De todo Hay aquí Vamos a ver A quien Compra A quien Vende Y a quien Cede Amigos Ahí está Amigos Ya nos Leyó El mensajito Así que Ahora Esperar Su respuesta Amigos Y sin Nada que Decir A esperar Amigos Ahora Está Rodrigo Amigos Que está Su paso Por el Real Madrid Amigos Con 18 Años Si no Me equivoco Ansufati Un joven Promesa Del Barcelona Amigos Así que Eso Y Vinicius Junior Amigos Otro Jugador Del Real Madrid Así que A ver A quien Comprará A quien Venderá Y a quien Cederá Amigos Dijo Que Compra A Rodrigo Amigos Que vende A Vinicius Y que Cede A Ansufati Amigos Vamos a decirle Ahora Va El Sexto El Sexto Ya se Aproxima Amigos Que es Nada más Ni nada Menos Que Bellerín Wanbisaka Y Alexander Arnold Amigos Así que Vamos a ver A quien Comprará Venderá O Cederá Amigos Grandes Jugadores Amigos Wanbisaka Gran paso Que dio Al Manchester United Arnold La ruta 66 Como se Conoce En algunas Partes Y Bellerín Un rapidísimo Lateral De El Arsenal Dice Que compra A Arnold Vende A Bellerín Y que se Da Wanbisaka Vamos a decirle Ahora Va El Sep Perdón Séptimo Ahí está Vamos a enviarle El séptimo Amigos Que ya es Esta De Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Y Lionel Messi El Dicho Por su Parte En su Pasado Por la Juventus Que está Y Kylian Mbappé La joven Provenza Que destacó En el Mundial De Rusia Con su Selección Francia Que salió Campeón Y se Convirtió En el Jugador Más Joven En ganar Una Copa Del Mundo Y Lionel Messi Por su Parte Que ya La mayoría Lo debe Conocer Un Grande Del Barcelona Toda Su Vida Y Amigos Así Que Grande La Pulga Messi Mientras Esperamos La Respuesta De Mi Amigo Edgar Amigos El Séptimo Es el Penúltimo Si no Mal Recuerdo Quedaría Uno O Dos Máximo Así Que A ver A quién Compraría Amigos Se la Pusimos Difícil Dice Que Compra A Messi Que Vende Ronaldo Y Que Cede A Kylian Mbappé Amigos Vamos A decirle Ahora Va El Último Creo Que Es Amigos Y Si Amigos Este Es El Último James Rodríguez Amigos Coutinho Y Eriksen Por su Paso Por Inter De Milán Coutinho En El Bayern Munich Está Cedido Complicadísimo Estuvo Ese Vamos A decirle Si bro James Rodríguez En Su Vuelta Al Conjunto Merengue Amigos A ver Que Nos Dirá En La Última Amigos Edgar Amigos Así Que A Esperar Esperar Bueno Amigos A ver Que Nos Dirá Está Escribiendo Aún Está complicadísimo amigos todas las respuestas están complicadísimos amigos ahí están las ocho ya respuestas que en la primera de los arqueros la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima y la octava dice que compra a erickson vende a james y ceda como a coutinho amigos vamos a decirle dale bro gracias por participar despídete de la gente vas a esperar a ver qué nos dice ahí están las respuestas de mis dos amigos jorge y edgar amigos y si quieren los amigos son nuevos youtubers amigos que estén comenzando conmigo no duden en contactarme los amigos y hacemos un vídeo de este tipo amigos con youtubers que recién esté comenzando amigos porque ya saben que los que ya están más alto igual les cuesta grabar con nosotros amigos así que dice vale por la invitación bro así que ahí está amigos nos vemos en la despedida amigos bueno amigos ahí está la despedida de mi amigo que nos dice saludos saludos a todos y sigan viendo a mi hermano que le es like volvemos con algo mejor amigos así que ya saben 10 like y vuelve mi amigo edgar ahora sí que vamos con la despedida bueno amigos y ya vieron las dos respuestas de mis amigos jorge y edgar amigos que gracias por participar se los agradezco de verdad que me ayudan a hacer estos vídeos amigos y ya habían sus respuestas amigos ustedes pueden participar en la caja de comentarios diciéndome a quien compran a quien venden a quien ceden también me pueden decir ideas amigos para hacer próximamente nuevos vídeos y y amigos obviamente si les gusta este vídeo dejen su like que me ayudaría un montón para subir un poco de like amigos suscríbanse al canal y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y compártanme canal con sus amigos familiares o gente de confianza para que cada vez son más de esta hermosa familia futbolera y sin nada más que decir amigos chau chau